¿Cómo se organizó el movimiento feminista en la Argentina? Nosotros tuvimos, digamos en general, los países del mundo se regionalizó, nosotros pertenecíamos a la región de Latinoamérica y Caribe, donde hacíamos encuentros para las posibilidades de poder encontrarnos con las problemáticas de género que planteaban, ya se venían planteando en las conferencias internacionales de Naciones Unidas, que había sido la primera en 1925, en 1985, y la tercera en la cuarta fue en 1995, que fue en Beijing. Ya en estas conferencias se venían planteando varios de los temas y lo que hace a América Latina y Caribe, a Argentina le tocó ser sede del preencuentro que fue organizado en 1994, en Mar del Plata, donde ese preencuentro fue un foro de organizaciones no gubernamentales que planteamos con todas las compañeras latinoamericanas de Caribe, los temas específicos que considerábamos que teníamos que llevar como Adelanto de la Mujer, basándonos en charlas, propuestas que traían Naciones Unidas de las otras conferencias. Imagínense lo que se vivía en ese año 1994 y 1995 en la Argentina, un impacto muy grande de las políticas neoliberales, donde el reclamo más grande era justamente la feminización de la pobreza, que impactaba grandemente en Latinoamérica y especialmente en la Argentina. De todos modos, el movimiento de mujeres tenía, siempre ha tenido en la Argentina el movimiento feminista, un trabajo horizontal de reconocimiento, que no se daban las condiciones para tener una influencia directa en lo que era la delegación oficial de nuestros gobiernos que asistía a Naciones Unidas. Había dos cosas, una era el foro de OLG, donde estábamos toda la sociedad civil y por otro lado estaba la delegación oficial que iba a la conferencia oficial, que muchas de las organizaciones no gubernamentales tenían estatus consultivos y eran invitadas a ser parte de la delegación oficial, pero un montón no. Y además, en ese contexto, en ese momento la funcionaria de Naciones Unidas que tenía a su cargo en la conferencia, era Vigil Regasoli, que en el gobierno de Carlos Meren, teníamos, nosotros permanentemente pedíamos desde la sociedad civil encuentros con ella para poder influenciar en las posiciones, concretamente con los derechos de género, en la posición oficial argentina y la verdad que los encuentros eran bastante controvertidos, con mucha pelea, cuando nos atendían, porque pasaba mucho tiempo en que pedíamos las reuniones y esto no se completaba. En el foro de organizaciones no gubernamentales que se hizo en Mar del Plata, vinieron todas las compañeras latinoamericanas, pero también en el medio de la organización de esto, hubo un encontronazo dentro de las OLGs, que nosotros como Fundación Sergio Caracachof participamos en ese momento, como la Comisión de la Mujer de la Fundación Sergio Caracachof, que había tenido un desarrollo muy importante en lo que fue todo el debate público de la ley de Pujo, que era uno de los temas que imponía a la conferencia. Habíamos quedado fuera de la convocatoria de la ONG con un montón de aviones más. Entonces nos juntamos con todas las ONGs que habíamos quedado afuera y hicimos como un simulacro de un encuentro paralelo, que luego después pudimos, una forma de presión con muchas feministas latinoamericanas que habían quedado afuera también del contexto de sus países, pudimos aunar criterios, juntarnos y hacer una sola conferencia. Fue importantísimo Mar del Plata, hubo una presencia grandísima de organizaciones en toda Latinoamérica, donde tuvimos puntos muy claros para pedir que las delegaciones oficiales de nuestros países llevaran adelante. Ya en China, ustedes saben que hubo en la conferencia oficial que era en Beijing, y la conferencia de organizaciones no fundamentales, que fue una conferencia, se llamaron un foro de organizaciones no fundamentales, estaba en una ciudad aledaña a Beijing, que era Guairún, que teníamos que viajar el micro a la mañana temprano, nos tenían bien separado de lo que era el desarrollo de la conferencia oficial, pero en Guairún nosotros también hicimos una carpa latinoamericana y caribeña, donde podían expresarse y teníamos conferencias, debates, donde aunábamos criterios de los demás países para poder influenciar después, en los puntos más específicos que se daban en la conferencia. Nosotros teníamos en ese momento tanto consultivo, así que yo podía ingresar a la conferencia oficial, y en el foro de Guairún, las mujeres argentinas hicimos marchas increíbles, de numerosas, porque fuimos 300 y pico de argentinas, viajamos a Beijing, y los diarios de esa época reflejan lo que fueron las marchas por el derecho al aborto, que era impensable cuando lo planteábamos en el seno de la cancillería, que nosotros queríamos que se debatiera este tema, que lleváramos una posición clara con los derechos sexuales y reproductivos, no se aceptó. Hicimos una marcha y manifestaciones muy importantes, cuando las que podíamos asistir a la conferencia, que era un tema paralelo, estábamos en Guairún con el foro, pero también íbamos a la conferencia, intentábamos gritar las posiciones argentinas, aunque era un lugar que éramos sancionadas permanentemente, y nos sacaban del recinto, porque no se puede, las Naciones Unidas no se puede estar gritando, igual estábamos. Y nos oponíamos a las posiciones, que la verdad que Argentina terminó votando al lado de los países islámicos, al lado del Vaticano, con todas estas propuestas, cuando en realidad todo lo que era la sociedad argentina tenía otros planteos de temas de avanzada con los temas de género. Argentina hizo muchas reservas muy importantes a lo que fue la plataforma de acción, que es el producto de la conferencia de origen. Y nosotros, las organizaciones, nos juntamos, bueno, a mí creo que también estuvo en las dos conferencias, en el foro y ya van a poder contar eso, nosotros no sabíamos cómo expresar. Hicimos un documento que figura en Google, donde estuvimos todas las organizaciones, que éramos como 300 organizaciones, 300 argentinas, pero eran muchas organizaciones, porque firmaban organizaciones que no estaban en Beijing. Y le presentamos una carta al embajador argentino, en una recepción que nos hizo para recibirnos, aprovechamos y le presentamos el documento con una carta, donde pautábamos bien los puntos, claramente que queríamos que Argentina dirigiera en la conferencia que Argentina votara con los países europeos. Ahí lideró todos los temas de los derechos sexuales y reproductivos, los lideró España. Eran temas que nosotros adheríamos. Bueno, hicimos todo el planteo al embajador de cada Olluela, que era en ese momento el embajador argentino en Chile, en China, y presentamos ese documento también en la Cancillería, lo llevamos por todos lados, documentos, por supuesto que la delegación argentina no nos hizo caso, hizo reservas, por ejemplo, en el concepto de familia, que esto fue un golpazo para nosotros, el concepto de familia conformada a la familia con varón y mujer, solamente para la crianza de sus hijos y el crecimiento de sus hijos. No existía el concepto de diversidad, ni siquiera la diversidad sexual, que era un tema muy sancionado. También los temas de derechos sexuales y reproductivos, no se nos mencionaba en absoluto, ni los protocolos de aborto, ni todas estas cosas que hemos avanzado últimamente. Lo que sí, llamativamente, la embajadora Regasoli habla de no dar sanciones a la mujer que realiza un aborto. Esto lo pone, pero está en contra, digamos, del aborto. Así que era como una contradicción, que da las relaciones del movimiento de mujeres, que igual yo le digo que el movimiento era un movimiento muy fuerte, que teníamos estas ideas, si bien había muchas cuestiones invínsecas de lo que son los movimientos típicos horizontales con problemáticas maravillosas, pero que lo íbamos superando, pero muy claro en cuanto a la cuestión ideológica de qué es lo que queríamos con las conferencias internacionales. Los impactos han sido buenos para Argentina, la plataforma de acción mundial de Beijing es una bisagra en todo lo que es concepto de derechos humanos de las mujeres, en los temas de violencia, en los temas de derechos sexuales y reproductivos. Ha sido una bisagra y a nosotros nos sirvió, como país firmante, a pesar de las reservas, nos servía para, por ejemplo, la legislación argentina. Inmediatamente se debate la ley de salud sexual y protección responsable. Nosotros ya teníamos la ley de grupos, que fue de sancionada en 1991 y las primeras legisladoras asumen en 1994. Ya teníamos esto, que era uno de los que más pedían otros países. Está bien, no teníamos la representación que tenemos que tener, que se cumplía el 30%, pero ya teníamos por lo menos este elemento de la ley. Y esto fue una bisagra porque, bueno, Argentina avanzó muchísimo en cuanto a legislación. Hemos tenido muchísimos debates, incluso últimamente de avances que no lo tienen otros países latinoamericanos. Eso es la ley de la comunidad humanitaria, la ley de identidad de género, la ley de acoso sexual, la ley del particidio, la modificación del feminicidio, la ley de violencia de género, el gobierno, una base increíble. Todo después, pero yo siempre digo, tenemos, en legislación somos un país del primer mundo, de acuerdo a todo lo que se plantea en las conferencias, pero en lo que hace lo concreto de los derechos humanos de las mujeres, y la posibilidad del empoderamiento concreto, dejamos mucho que desear, porque la ley generalmente, que tiene que ver con la igualdad, que tienen presupuesto, que no se cumplen, y nadie da cuenta de esto, en un caso de género más típico. Y más preocupante, la ley 6485 de violencia de género, que no solo no tiene el presupuesto más magro, sino que va decreciendo año a año, en cuanto al órgano de aplicación, que es el Consejo Nacional de la Mujer, que tiene un presupuesto cada vez, cada año más bajo, y más visca la ley, ustedes saben que la marcha, ni una menos, fue una de las que propone cinco puntos importantes para que tal vez se convienta. Bueno, digamos, esto yo creo que el análisis de los 20 años de Beijing del Movimiento de Mujeres, o del Movimiento Argentino Feminista de Mujeres, diferente de lo que pasó en los demás países latinoamericanos, como por ejemplo el Movimiento Feminista en Chile, que estuvo inserto en la lucha contra la dictadura, en la Argentina estaba en inserta la feminista dentro de los partidos políticos, y la lucha contra la dictadura la dio a través de los partidos políticos, pero se afianzó muchísimo después de la democracia, y hoy la verdad que tiene una presencia muy importante, y dentro de lo que son los movimientos sociales, que es muy difícil acordar, la marcha en una menos da la pauta de lo que se puede hacer en cuanto a la organización. Yo dejaría acá para complementar después con preguntas y les agradezco mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!